Te bailamos pa' la cena, cuando no es partida en la discoteca No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Te bailamos pa' la cena, cuando no es partida en la discoteca Te bailamos pa' la cena, cuando no es partida en la discoteca Te bailamos pa' la cena, cuando no es partida en la discoteca Te bailamos pa' la cena, cuando no es partida en la discoteca No importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá Me baila guapa a la seca Como un buen patilla en la discoteca Me baila guapa a la seca Como un buen patilla en la discoteca Me baila guapa a la seca Como un buen patilla en la discoteca Como un buen patilla en la discoteca Gracias por ver el video